Cuando a la noche me quedo mudo y no tengo nada, nada para decirte Salgo al encuentro, busco la excusa que me da el candombe para abrazarte Y me muevo como un náufrago en tus olas, de a poquito me devora tu compás Y me muevo como un náufrago en tus olas, cuando suena el milongón El milongón, el milongón, el milongón, el milongón del amor a su compás El milongón, que suena así, el milongón, que dice así El milongón del amor a su compás Cuando a la noche me quedo mudo Y no tengo nada, nada para decirte Salgo al encuentro, busco la excusa que me da el candombe para abrazarte Y me muevo como un náufrago en tus olas, de a poquito me devora tu compás Y me muevo como un náufrago en tus olas, cuando suena el milongón El milongón, el milongón, el milongón, el milongón, el amor a su compás El milongón, el milongón, el milongón, el milongón, el milongón, el amor a su compás Que suena este milongón, el milongón, el milongón, el milongón, el milongón, el milongón Para cantar, para bailar y que no puedas dejar de gozar Y me muevo como un náufrago en tus olas, cuando suena el milongón, el milongón, el milongón Y me muevo como un náufrago en tus olas, cuando suena el milongón, 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 el mil